Hola a todos amigos y amigas, bienvenidos a este nuevo video. Este video es dedicado para todos ustedes, para desearles un feliz 2019, para desearles un próspero año nuevo, feliz 2019. Y espero que este año, este año 2018, haya sido una cosecha grande de éxitos y logros para ustedes, de buenas experiencias positivas, y que este 2019 sea igual o mucho mejor. La verdad que estoy muy agradecido con la gente. No me esperaba, yo sé que este proyecto, cuando empecé este proyecto, ya por el año 2015, me empecé mucho con miedo, porque era algo nuevo para mí, nunca me imaginé hacer un canal para compartir este tipo de cosas con la gente, pero no saben lo gratificante, lo bello, lo bonito, lo hermoso, que es hacer un video y que la gente te comente ese video, que pueda ver ese video, y que le guste ese video. La verdad que es muy grato, es muy maravilloso ser parte de lo que puede ser, que una persona adquiera un conocimiento que antes no tenía, o que lo pueda ver de otra forma. Pero les agradezco a todos infinitamente por el apoyo, gracias a la gente nueva que se vino uniendo al canal, para la gente que ya lleva tiempo siguiendo el canal y que sigue los pasos de este pequeño canal. Es muy gratificante, es muy gratificante, es muy bonito, la verdad, que la gente pueda ver un poco de lo que se hace y que lo pueda compartir o que pueda aprender algo de todo eso, de ese poquito de cosas que vemos aquí. Para este año tengo más ideas, más proyectos que quiero abarcar aquí, y la verdad que quiero agradecerles por haberme acompañado a lo largo de estos últimos 4 o 3 años que ya llevamos con este canal. Estoy agradecido infinitamente con todos, los quiero muchísimo a todos, gracias por todo, y espero que este año sea muy próspero para ustedes, así que cuídense amigos y amigas, feliz año nuevo, feliz 2019, que sea de un gran porvenir para todos ustedes, los quiero mucho, cuídense, chao, adiós.